...de un gran dos nuevas ahora y coloca a Golovic, la estrella, por tu virtud, por tal vez, en el equipo ruso. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde puede llegar hasta ruso, Manolo? Sí, hasta rusa. Lo que venga es bueno. Que disfruten, a pelear. ¿Quién es normal? ¿Quién es verdad? ¿Quién es el Perú? 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 Sí, sí, porque más allá de la inspiración por terales, a ver si los peor crean situaciones, nunca consiguió jugar como se lo merece la historia española. ¿Quién es el Perú? 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 Gracias, Andrés. Sí, incluso me hubiera dicho el Perú, el director técnico de Rusia, que había visto que la selección española era diferente con el Perú. Sí, además, los dos más los que dicen de Rusia, los que no se ven en el Perú, no se ven en el Perú, no se ven en el Perú.